Leira, 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 leira Qué tristeza te hace andar, mi calmo Estirando un sapucán, flor y flor Con tu cordiona sin par de lecha mamesear Ninguno puede resistirse a tu compás No digas nada, viejo ni calor, mejor que hablaré Dará el acordeón, ay musiquero, qué inocente es tu canción Tu repi que montará como un duende bailador Se fuga el viento con la clara melodía Que te suelta el corazón Qué cielo busca tu cordiona, ni canón Qué nombre azul, qué oculta flor Qué sueño bello que perdiste sin querer Te está llamando desde el fondo Sin final de un chamamé Más te miro y más te sé Más te miro y más te sé Ni canón Más te miro y más te miro y más te miro y más te miro No digas nada, viejo ni canón Lo mejor que hablar es darle al acordeón Al fin de cuentas, ella nunca te mintió Tú repi que montarás como un duende bailador Se fuga el viento con la clara melodía Que te suelta el corazón La gurizada se te acerca, ni canón Quiere aprender de tu acordeón Y así te estás musiquiando una vez más Tu viejo amor se va hasta el cielo Largo como un sapucaí No digas nada, viejo amor se va hasta el cielo